Hoy vamos a hablar de Fan Home, un cómic de Alison Bechel, un cómic anterrón americano, editado para España por la editorial Reservoir Books. Fan Home es una obra autobiográfica, tremendamente personal, en la que Alison Bechel habla sobre la relación que tiene a lo largo de los años con su padre, una relación con luces y sombras que al final se acaba convirtiendo en un ejercicio terapéutico en el que la autora nos expresa todos sus miedos y frustraciones relacionadas con él. Es una obra compleja a nivel narrativo-visual, tiene dos líneas de narración, la narración textual que sigue en una línea ascendente, y luego la narración visual que tiene muchos flashbacks y muchos flash-forwards en los que habla de su infancia, adolescencia, cuando aún no había nacido. Tiene muchísimas metáforas visuales, una infinidad de referencias literarias y mitológicas y un sentido estético del texto. Muchas de las referencias literarias están veladas y solo accedemos a ellas a través de las ilustraciones. En ellas vemos que en realidad hay una especie de homenaje a la literatura clásica universal, con obras como Ana Karenina, El desnudo, El gran Gasby, y todo eso está mezclado junto con obras que hablan del autodescubrimiento y el despertar sexual de la propia autora. Es una obra que supone un enorme reto como lector, en la que empatizas muchísimo con la autora a nivel emocional y en la que te das cuenta de lo difícil que es encajar como individuo en una sociedad tan globalizada como la que tenemos. ¡Gracias!